¿Cómo se trabaja en equipo con el gobierno del estado? Creo que fueron buenos resultados los que dieron los alcaldes. Una presa que le va a dar certidumbre, le va a dar la oportunidad de controlar las avenidas y que no se nos vuelva a inundar el sur del estado. Es una petición que tienen por décadas nuestros productores del sur del estado con una inversión de 1.700 millones de pesos. Nos terminamos el proyecto, terminamos todo el ejercicio junto con el distrito de Riego, junto con los productores y se presentó en tiempo y en forma. Y ya ahorita tienen el presupuesto de egresos de la federación destinados 1.700 millones de pesos. En varias ocasiones yo estoy muy agradecido y tengo una excelente relación con nuestras Fuerzas Armadas, con el Ejército Mexicano, con la Fuerza Aérea Mexicana, con la Armada de México. Yo valoro mucho su presencia, se los agradezco y la verdad es que en esa buena coordinación nos hicieron el favor de demostrar el equipo, de darnos a los ciudadanos ese espectáculo de demostración de lo que puede hacer el Ejército.